El presidente de la República, Ollanta Humala, pidió a la población y autoridades de Ayacucho la unidad, apostar por la unidad para garantizar el desarrollo del país y de los ciudadanos más necesitados. El presidente de la República, Ollanta Humala, visitó Ayacucho para inaugurar tres obras, una relacionada a la agricultura y otras dos a la educación. En sus declaraciones mencionó que el pueblo y su gobierno deben reconstruir la confianza y unirse para que el país avance. En primer lugar, estrenó la presa Pampa Cocha del sistema de riego Razuhilca, que el gobierno de la región, a través del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado, ha ejecutado en la provincia de Ollanta. Seguidamente, el mandatario inauguró la ampliación y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la institución educativa Los Morochucos, de Pampa a Cangallo. En el distrito de Los Morochucos, provincia de Cangallo. Finalmente, Humala participó en las obras de mejoramiento, ampliación y equipamiento de la institución educativa LOA Ángeles de la Paz, en el distrito de Carmen Alto, provincia de Guamanga, región Ayacucho. Hasta el cierre de esta edición, el jefe de Estado no se pronunció sobre los rumores de un supuesto divorcio con su esposa Nadine Heredia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!